El lana, 100% de lana. Un calorcito delicioso. Yo soy de las de mantita en el sofá y es que no necesito ya nada más, porque eso ya te da el calentito que necesitas. Pues hoy precisamente, Sonia, estamos en una fábrica de manta, de bufanda, de gorro, de poncho, de lana, 100%. Está en concreto en Grazalema, ahí a esta hora de la mañana, nuestra compañera Rocío Arauz. Y hay que decir que es una de las pocas, o la única diría yo, empresa ya de mantas que queda en la zona. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, compañeras. Y además estamos viendo cómo se tejen de manera completamente artesanal, como se hacía ya desde hace más de un siglo. Fijaos en la cantidad de colores, de diseños, de estas mantas de Grazalema. Gozan de una fama internacional gracias a su exquisito tacto y suavidad, y sobre todo por su altísima calidad. Están confeccionadas íntegramente de lana 100% de oveja merina, grazalemeña, por eso son tan cálidas y tienen esa calidad que les hace tan famosas internacionalmente. Aquí siguen trabajando alrededor de ocho trabajadores para satisfacer la altísima demanda internacional de estas piezas únicas. Dicen que quienes tienen una manta de Grazalema tienen una pieza para toda la vida, como decimos, tienen una altísima calidad, dan muchísimo calorcito. Y eso, entre otros motivos, es gracias a este trabajo tan artesanal. Estamos viendo cómo Manolo Calle ha vuelto a colocar, a poner en marcha este telar. Son telares también centenarios y se sigue respetando la manera tradicional de ir tejiendo, ¿verdad?, todos estos hilos de oveja 100% femerina. ¿Por qué? ¿Por qué son tan buenas? ¿Por qué tienen tanta calidad estas mantas, Manolo? Que me contabas que es porque las golpeamos para que se apelmacen, ¿eso cómo es? Bueno, este es el abatanado. Digamos que esto es el abatanado. Y también la calidad es porque son de lana pura 100%. Y aparte, el abatanado es lo que le da la calidad a la manta. El abatanado, que yo estoy aquí aprendiendo hoy muchísimo, Ana. Primero está el urdido, que es cuando mezclan todos los hilos, después pasan por los telares, después el abatanado. Y al final, pues claro, ya la terminan terminando de rematar, de coser, de cortar, dándole estos últimos toques de color, el plecado. Cada una de estas mantas, como decimos, también tienen múltiples usos. La podemos adquirir en manera de esta forma, como si fueran bufandas, como si fueran ponchos, como si fueran mantas para los niños más pequeños. También las tradicionales mantas, que nos podemos llevar para casa, para utilizar en las camas. Manolo, que lleva aquí 37 años trabajando, es uno de los más veteranos. Hemos hablado de la lana de oveja merida, vente conmigo, Manolo. Pero aquí también se confeccionan las mantas, atención, de pelo de camello. Eso como es, Manolo, ¿en qué es la diferencia? Pelo de camello es una lana también muy fina, muy suave y de gran calidad también. Es un poco más cara, pero nos dicen que tiene todavía más capacidad de dar calorcito. ¿Eso es así? ¿Nos da todavía más calidez en la cama? Sí, sobre todo calidad tiene muchísima, mucho más que la lana virgen. Aquí la estamos viendo, ¿no? Fijaos, compañeros, todavía esta en concreto no está rematada, Manolo. No, esto una vez que se quede rematado, que se termine, es cuando realmente adquiere la suavidad que tiene que tener. Se nota que es más suavidad. Se nota que el tacto viene a ser diferente. Sí, sí, se nota bastante. Que decíamos que tiene muchísimo trabajo, artesano como estamos viendo. Esta es parte de la generación que ya se va renovando porque vienen a cambiar las generaciones en esta tradicional fábrica de mantas. Aquí están Rocío y Macarena. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotras? Pues ahora mismo estamos cortando las mantas estriberas para después hacerle los flecos, su batanado, su corte y listas para... a la venta. A la venta vosotras también os dedicáis pues a coser esas etiquetas que nos garantizan la denominación de origen de la manta de Grazalema. De Grazalema, claro. Y también ribeteamos mantas, hacemos capas méxico, bordados de todo tipo de mantas y... nada. Vamos a Macarena. Macarena que acaba de cumplir aniversario aquí trabajando en esta fábrica precisamente hoy. ¿Cuántos años? Seis años. Anda, seis años. ¿Qué tiene de especial trabajar en esta fábrica? Porque es un auténtico privilegio trabajar aquí en la fábrica de mantas de Grazalema. Hombre, la verdad que es un trabajo muy bonito y la verdad que si desde fuera se ve bien, se ve que tú dices tú hoy qué cosa más guay, ¿no? Que como que te llama la atención, pues desde dentro más todavía, ¿no? Cuando tú estás viendo lo que se hace desde hace tanto tiempo y tú te dedicas, pues la verdad que está muy bien. A mí me gusta, vaya. Con principio vocacional, claro. Y lo dice Macarena, que os voy a contar en secreto, compañeros. A ver. Macarena y yo somos amigas desde que somos muy chiquititas. No me digas. Porque yo he vereneado siempre aquí en mi pueblo, Grazalema. Ah, qué bueno. Nos cuantos de verano juntas, ¿verdad? No me digas. Y me encuentro a mi amiga Macarena en la fábrica de mantas. Yo no lo iba a decir, ¿eh? Ha sido un gran reencuentro, ¿eh? La verdad es que sí. Ay, qué bueno. Vamos a pedir entonces a mi amiga Macarena que nos enseñe, que se vea con nosotros en de Macarena, por favor. El resto, fijaos qué bonitas todas estas mantas para que veáis cómo salen al mercado. A ver, a ver. Vamos a enseñarlas porque ellas también se han dedicado a ponerle la etiqueta de lo que os estoy diciendo. Siempre nos tenemos que fijar, Macarena, porque es importante que veamos y se certifique que están realizadas con pura lana de la oveja Virgen Merida. Sí, la verdad es que, bueno, son unas mantas, no tienes tú más que ver el tacto que tienen. Estas son mantas de bebé, hay en varios colores y también se bordan, como te he dicho antes. La verdad es que es un lujo. Es un lujo y es una pieza para toda la vida. Venido por aquí porque esta, en la que antes se ha detenido mi compañero Joaquín, está realizada en colores naturales, nos decía Manolo, respetando precisamente el color de la propia lana de cada uno de los animales. Y fijaos en este característico, claro, es el característico cuadro que se identifica fácilmente. Por eso digo que nos tenemos que fijar también en las etiquetas que se identifiquen la calidad de esta lana. Porque lo que hacen es ir intercalando estos tonos de la lana de oveja grasa alemeña. O sea, vemos como por aquí sigue trabajando Manolo, le vamos a pedir que se venga con nosotros. ¿Qué puede tardar, Rocío? No sé si te han comentado. ¿Por qué no puede sellar más parte? Una manta de la que estamos viendo. ¿Cuánto trabajo lleva? Claro, lo que nos cuenta Manolo es que los telares se emplean para formar cada uno de los paños. Paños que después también van dedicados a la industria de estil. Después lo podemos ver en otro tipo de aplicaciones. ¿Cuánto se tardaría en tejer, en confeccionar una manta? Así, a simple vista, es difícil de decirlo, ¿no? Pero yo calculo, por ejemplo, en paño, pues se puede tejer a lo mejor una pieza de 30 metros en una máquina o 35 al día. 30, 35, fijaos, una pieza para toda la vida. Y atención, Ana, que de aquí, de esta fábrica, con tan solo 8 trabajadores, pero 8 trabajadores así de buenos, como el amigo Manolo y la Macarena, se fabrican para el mercado internacional más de 2.500 piezas anualmente. Así que si tenemos suerte... ¡Qué barbaridad! Y tenemos en casa una manta como esta. Sí, 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 sí. La tenemos que guardar a buen recaudo porque, desde luego, es una manta para toda la vida. Te pido este directo aquí. A ver, bien calentita. Bien calentita. Marcarina, corta. Y con tu amiga de toda la vida. Me encanta este recuento. Corta los plecos de esta manta. Así de bien. Un abrazo también. ¡Gracias por ver el video!